tienen que ver con este nervio que la veremos en el día de hoy este nervio es un nervio puramente eferente tiene fibras eferentes generales o sea prácticamente eferente generales porque él lleva información de forma eferente hacia la lengua aunque por él transcurren algunas fibritas aferentes que vienen desde desde la parte posterior de la fosa craneal posterior que viene de las meninges y viajar en él y van a núcleos sensitivos del tronco cefalo pero bueno no se no se denotado con un nervio mixto no es un envío prácticamente tiene las fibras eferentes generales y van a la lengua prácticamente veremos todo esto en un dibujo a continuación prácticamente fíjense que para esto tendremos que dibujar acá primero que todo la lengua la lengua acá aproximadamente aquí lo que es parte de la mandíbula vamos a poner parte de lo que es la mandíbula la mandíbula acá y la lengua recuerden que se dirige hacia atrás y tiene la parte posterior o raíz la parte de raíz de la lengua baja hacia abajo vamos a pintar entonces por acá el hueso y hoy des aproximadamente lo vamos a colocar ahí el hueso y hoy des y vamos a colocar acá la base del cráneo y aquí vamos a colocar el agujero el agujero y aquí nos vamos a disponer a dibujar lo que es la protobelancia y la parte posterior ya de lo que es el tronco encefálico y parte de la médula de la médula que entra en lo que es recuerden entre la cialaxis hay un espacio que lo hemos estudiado cuando vimos el el onsenopal y aquí tiene ubicada la parte del tronco encefálico muy bien tenemos los elementos fundamentales por ahora de este nervio y dibujaremos por acá también dos importantes pasos vamos a ver por encima vamos a ver por aquí la vena yugular y vamos a dibujar por aquí la carotidá interna y vamos a ponerla hay porque es importante lo que es la estos vasos por la participación que van a tener vamos a ver ahora en este bien ok vamos a ver que de dónde se inicia este nervio este nervio tiene su origen aparente en la porción recordando que aquí estaríamos hablando de que este es el surco pulvopontino recordar que aquí están las áreas las olivas ambos lados las olivas aproximadamente la oliva del lado izquierdo y derecho y ahí porque tiene una relación muy importante con con este con esta área las olivas porque recuerden este nervio tiene su origen aparente en la parte pre olivar está entre las pirámides y la oliva nos disponemos entonces a pintar este nervio acá inmediatamente sale de la porción pre olivar y la pirámide de ese lado es el único nervio que sale como que de un poquito de la parte más anterior del bulbo de aquí este se dirige hacia el conducto del hipoloso es un detalle muy importante que está en la que la porción vacilar del occipital se dirige hacia adelante y desciende desciende inmediatamente formando lo que se llama la cuerda de hipoloso esta cuerda de hipoloso fíjense que él en su viaje hacia todo lo que es el área que el inerva el área que el inerva cursa una pequeña porción en la vaina carotidia junto con el 9 el 10 y el dentro de la vaina carotidia que se encuentra aproximadamente aquí en esta área el viaja junto a él y se dirige y sigue dirigiendo hacia abajo pasando ven entre lo que es prácticamente lateralmente a esta arteria iuvena arteria iuvena y por dentro del vientre posterior de lo que es el vientre superior de miloideo por ahí por esa zona del diástrico del vientre posterior del diástrico esa zona se dirige hacia adelante fíjense que se dirige hacia la y vamos a dejarlo hacemos aquí un paso para él vamos a dejarlo hasta aquí ok dijimos que va a tener en su origen real el núcleo del hipogloso que se encuentra aquí en la parte un poco más posterior aquí el núcleo del hipogloso un núcleo para él específicamente del cual él hace su salida núcleo del hipogloso recibe entonces como habíamos dicho este recibe alguna aferencia que va hacia el núcleo de hay una porción de entonces pequeña que es mixta según los textos que es mixta pero bueno no nos vamos a meter en eso que viene de las meninges en la parte más posterior de la fosa craneal posterior fíjense ahora aquí vamos a situar un elemento que sería la apófisis estiloide que está en la parte inferior del hueso temporal esta apófisis estiloide es una de las que de donde va a iniciarse uno de los músculos de que mueve la lengua extrínseco de la lengua los músculos de la lengua son intrínsecos y extrínsecos intrínsecos y extrínsecos vamos a ver después esa vamos a un pequeño bosquejo de la anatomía de la lengua y vamos a ver qué pasa con eso este es un elemento que ponemos acá el otro elemento que vamos a explicar este sería la mandíbula aquí hay una apófisis pequeña que se llama apófisis geni en la parte interna del cuerpo de la mandíbula y ahí va a iniciarse el otro músculo que es uno de los otros músculos que vamos a explicar seguidamente el otro músculo se inicia en el hueso hioide en las astas mayores del hueso hioide y va hacia la lengua estaríamos hablando entonces del músculo estilo estilo glosso estilo glosso espacio diferente estaremos hablando entonces del hueso hueso es un músculo plano bastante plano y ancho que va hacia la lengua las muchas fibras del estilo glosso también implicadas con fibras del hueso glosso muy importante las otras fibras van del genio grosso fíjense que todas estas fibras van y terminan imbricándose con todas estas fibras que son importantísimas que van hacia la lengua estas se asocian también con el longitudinal superior de la lengua estas se asocian con los verticales los intrínsecos de la lengua y este se asocia con la parte más lateral, el iogloso si vamos a ver aquí entonces vamos a repartir la fibra esta va al estirogloso esta va al genio grosso y esta va al esta fibra van al a lo que se llama el iogloso esos tres son extrínsecos por el fin de la lengua y la mueven ahora bien cuando se habla de este nervio muchas veces hay que mencionar un músculo que está en el piso sobre el piso de la cabeza oral que se llama la mandíbula sigue para acá aquí estas apoficienes hay un músculo que lo vamos a pintar en rojo también que sería el genio genioideu que va para acá genioideu este es el genio grosso este es el estilo grosso y este es el iogloso todos esos son ¿por qué lo pintamos? ¿por qué? porque las fibras que vienen hacia el genioideu viajan parte vamos a ver ahora de dónde vamos a situar aquí debajo ya en las primeras vértebras en el plexo cervical hay tres asas fundamentales una superior una media y una inferior vamos a pintar aquí el asa una parte como si fuera el asa esta asa superior del cual sale un nervio y se va a sumar aquí al hipogonos y más acá adelante va a desprenderse vamos a ver después a ver por qué a desprenderse y fíjense que fibras que vienen de este nervio que es C1 C1 que sale entre el occipital y el atlas se montan fibras que vienen a través de ahí viajan con el hipogloso y se desprenden ven esta se desprende y otras otras fibritas que van a seguir internamente hacia hacia el músculo genioideo pero viajan fíjense en realidad no es el núcleo hipogloso quien le da la inferencia se la da el núcleo que ya fibras o raíces que salen de la parte más superior ya en la formación del nervio C1 en esta primera asa y viajan y van hacia el genio de yoideo fíjense que además el tira acá una fibrieta para inervar aquí vamos a pintar aquí entonces para que se nos vaya entendiendo el cartílago el cartílago tiroideo perdón el cartílago tiroide donde va a haber aquí un músculo que va delioide acá que se llama el tiro 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 tiroideo bueno ese músculo tiroideo es inervado por la ramita C1 es el único el único el único músculo infrayoidio que es inervado por esta ramita C1 o una ramita que tenga que ver con el hipólogo los demás son inervados por una asa que voy a poner aquí nada más la voy a mencionar esta asa que está aquí una asa que serían el ansa cervical ansa cervical que va a inervar todos los que son el externo y oideo ve el externo tiroideo el vientre superior e inferior del lomo y oideo o sea esa ansa que está incluida en la en la vaina carotidia tiene relación con inervación de esos músculos que están por debajo del leoide excepto excepto el el tiro y oideo y excepto el cricotiroide anterior que era de quien del vago cuidado del vago hay que tener en cuenta todo eso bien fíjense que vamos a ver hasta ahora que tenemos tenemos el nervio que pasó por el canal del hipogloso y da recibe esta rama recibe esta rama aferente de la manige y lo convierte aquí un poco mixto después tenemos esta recibe esta rama que viene de la de las de la de las el sería el asa superior del plenso epical que contiene el seguro viaja con él y va entonces hacia el genioioideo y el tiroioideo como único músculo que inerva esta parte después se llega en un tralama fundamental el estirogloso que eleva la lengua la lleva hacia atrás y hacia arriba el iogloso que la lleva hacia abajo y hacia atrás y el geniogloso que la lleva hacia abajo y hacia afuera entonces cuando yo saco la lengua está actuando el geniogloso muy importante a la hora de hacer diagnóstico futuramente porque cuando el paciente hay una lesión que tenga que ver con el núcleo ios supranuclear o infranuclear o nuclear de este de este nervio un diagnóstico fundamental lo puedo hacer mandando al paciente a sacar la lengua la lengua vamos a ver cómo funciona eso posteriormente una explicación después habíamos dicho que la lengua si la vemos de forma de forma vamos a hacerlo aquí bien ok un poquito esta sería vamos a vamos a trabajar un poquito para que se entienda bien vamos a pintar la lengua el nez aquí esta sería la mandíbula un corte de la mandíbula estos son la pieza dentaria aquí y este sería un corte de la lengua de frente o sea un corte de frente aquí estamos hablando de que este es el músculo milo y video que es el piso de la cavidad oral este sería el músculo genio gloso genio gloso genio gloso que está aquí ubicado en el piso y de ahí salen las fibras que son de genio gloso hacia arriba entonces vamos a ver fibras que en este corte que es un corte frontal vamos a ver el músculo longitudinal superior ubicado aquí pueden que hacer un corte frontal que son las fibras y el inferior hay fibras que son transversas hay fibras que son verticales son intrínsecos de la lengua todos son inervados por él y por los ven o sea ruge movimientos propios de estrechamiento alargamiento acortamiento de la lengua quiere decir que todos esos músculos participan en dos cosas fundamentales la deglución o sea a la hora de deglutir un alimento y el lenguaje el speech muy importante esto porque no que solamente el hipogloso mueve la lengua y se acabó no 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 hay que tener cuidado porque la lengua participa en la formación y el lenguaje articulado fíjense como ok un rápido repasito de esta parte prácticamente las ramas que salen se le integra a esta de la glasa cervical arriba y superior y van a los esta va al músculo que sería genioideo y tiro y oideo tiro y oideo y los tres músculos principales que hacen la función que habíamos explicado en este momento muy bien entonces vamos a explicar ahora seguidamente alguna lesión alguna lesión importante una lesión importante de esta parte de esta parte Gracias.